estás escuchando la cápsula de hoy en aquellos días cuando el tiempo aún no había dejado huellas en sus almas la vida era una aventura y este par de jóvenes eran compañeros inseparables y juntos desafiaban los caprichos del destino allí se encontraban luís y arturo en un paraje lejano perdidos entre las montañas y los bosques pero en aquel entorno natural también habitaba un ser que aunque poderoso y majestuoso no tenía conciencia de la amistad que compartían sus vidas tomaron un giro inesperado cuando se encontraron con él y fue entonces cuando comenzó la historia del oso y los dos amigos hasta ese encuentro luis y arturo habían sido amigos desde la infancia unidos como hermanos los lazos que los unía parecían inquebrantables pero fue en aquel momento en medio de la naturaleza indomable cuando esos lazos se pusieron a prueba y no fue una prueba fácil pues la vida esa gran maestra nos muestra lo que realmente somos en momentos de tensión y peligro aquel encuentro con ese gran oso tuvo lugar en un frondoso bosque donde la luz del sol se filtraba a través de las copas de los árboles dibujando en el suelo un hermoso tapiz de sombras y luces aquella aventura los había llevado hasta allí a la morada del oso sin sospechar que aquel lugar les tenía preparada una gran lección el oso los observaba desde la distancia su mirada penetrante parecía querer leer sus corazones qué significarían esos dos chicos para él serían intrusos en su hogar o serían meros visitantes o quizá representaban para él una amenaza y fue en ese preciso instante en que los dos jóvenes comprendieron la gravedad de la situación el oso con sus enormes zarpas y su poderío podría poner fin a sus vidas con un solo movimiento en ese momento sus corazones palpitaban con fuerza y el sudor recorría por sus frentes pero mientras el temor les embargaba aquella enseñanza resonaba en sus mentes en su espíritu y les daba fuerzas mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo porque si cayeren el uno levantará a su compañero pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante entonces en medio de la tensión y el desespero luis y arturo tomaron una decisión uno de ellos temblando de miedo trepó rápidamente a un árbol cercano y se ocultó entre las ramas abandonando a su amigo en el momento de mayor necesidad el otro sin embargo no abandonó su lugar se enfrentó al oso con la valentía de un guerrero y la determinación de un amigo leal el oso se acercó lentamente su mirada pesada y sus gruñidos llenaban el aire con una atmósfera de temor y tensión el amigo valiente arturo recordó haber escuchado que en ocasiones los osos no atacan si se les mostraba respeto y sumisión sin saber si esto era cierto o simplemente un mito arturo se armó de valor y se dejó caer al suelo fingiendo estar muerto el oso se acercó aún más sus poderosas patas pisoteaban las hojas secas del suelo y su hocico examinaba arturo con curiosidad el joven tenía ese corazón latiendo con tal fuerza que temía que el oso lo escuchara sin embargo permaneció inmóvil conteniendo la respiración en ese instante el tiempo parecía haberse detenido y en el silencio que envolvía la escena sólo se oía el viento susurrando entre las hojas de los árboles el oso tras examinar a arturo pareció convencerse de que estaba muerto dio media vuelta y se alejó a la profundidad del bosque fue entonces cuando luis que había observado la escena desde su escondite en las ramas descendió con cautela de aquel árbol y se acercó a su amigo arturo al ver que el oso se había alejado se incorporó lentamente todavía temblando por la experiencia luis intentando disimular su cobardía con un chiste inoportuno le preguntó a arturo ella arturo dime qué te dijo el oso al oído parecía que se te acercó a decirte un secreto arturo con una mirada penetrante y llena de decepción le respondió el oso me ha dicho que en esta vida hay amigos que nos acompañan sólo en los buenos momentos pero que cuando llega la adversidad se esconden salen corriendo y nos abandonan aquellas palabras resonaron en el corazón de luis como un eco doloroso y su amistad que hasta entonces había sido fuerte y sincera se desmoronó en un instante el bosque testigo mudo de aquel encuentro vio a los dos jóvenes marcharse juntos y en silencio cuando salieron de aquel bosque antes de entrar a la cabaña arturo rompió el silencio le prometió a luis que siempre iba a ser su amigo pasar a lo que pasara aún cuando él hubiese dejado sólo frente a aquel oso y aún cuando lo volviera a ser en el futuro luis con un nudo en la garganta y con lágrimas en sus ojos le pidió perdón le dijo que el pánico lo invadió y sus emociones lo devoraron más rápido que aquel oso arturo le da un abrazo lo mira a los ojos y le dice en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia más mal te haría yo a ti si no soy capaz de soportar tus errores vestidos pues como escogidos de dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro de la manera que cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto colosenses capítulo 3 versículos del 12 al 14 familia hermosa en la cápsula de hoy el señor nos recuerda que la amistad es un don precioso que sólo se puede apreciar cuando se pone a prueba y que en la calidez de un abrazo en la mirada cómplice y en la risa compartida se encuentra el verdadero valor de un buen amigo no permitas que las sombras del miedo de la cobardía de un disgusto o de un mal momento empañen la luz de la amistad en esta cápsula te recuerdo aquello que está escrito en juan capítulo 15 versículos del 12 al 13 este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado nadie tiene mayor amor que éste que uno ponga su vida por sus amigos recuerda que en cristo somos la revolución que este mundo tanto necesita todos los días comparto cápsulas como esta youtube solo tienes que buscar la cápsula de hoy